Nos agrada muchísimo tener con nosotros a Arismén de Díaz Antana, quien es un experto en seguridad social, uno de los hombres que jugó un papel más preponderante en la elaboración y discusión del nuevo sistema de seguridad social que tiene la República Dominicana. Él fue gerente del Consejo durante los primeros años de ejecución de esta nueva ley. Y con él vamos a conversar sobre la situación que se encuentra en el régimen de seguridad social. Pero quisiéramos compartir este conversatorio con ustedes, quienes están en su casa, quienes pueden usar nuestra vía telefónica para hacerle preguntas también a don Arismén de Díaz Antana. Bienvenido, don Arismén de Díaz Antana. Muchas gracias. Muy amable, como siempre, y a la disposición de cualquier televidente que quiera hacer alguna pregunta sobre algún tema de interés personal o familiar sobre la seguridad social. Este es un tema muy importante para todos y todas. Comencemos bien un poco la situación del sistema. Todavía seguimos discutiendo si es válido o no, si esto es bueno o no. Pero a 11 años de su aplicación. ¿Cuál es su balance? Luzes y sombras. Yo diría, como todo en el país, nada es todo luz ni todo sombra. A pesar de que se trata de un nuevo sistema, de un nuevo modelo, yo diría que la ley de seguridad social ha sido aceptada de muy buen grado por la población dominicana y por muchas de las autoridades nacionales, que es una realidad irreversible, aunque requiere en este momento un replanteamiento para alcanzar nuevas metas en términos de cobertura, en términos de calidad de la protección y en términos de la sostenibilidad, particularmente del seguro familiar de salud. Son tres seguros lo que plantea esta ley. ¿Verdad? El seguro de salud es uno. Sí. El de pensiones. Es otro. Es otro. Y el de riesgos laborales. Es el tercero. Sí. Sobre el de salud, que quisiéramos que nos centráramos más en este, porque creo que es el que la población necesita cada día. El que requiere seguimiento día a día. Porque es un régimen de corto plazo, donde en cualquier momento los afiliados pueden requerir un servicio de salud, a diferencia del de pensiones, que no deja de ser importante por eso, pero que la prestación es a largo plazo. Correcto. Sobre lo de salud, hay a su vez tres regímenes, si se quiere. El régimen subsidiado, el régimen contributivo y el subsidiado contributivo, el mixto, el llamado mixto. ¿Cuál es el estado en que se encuentran cada uno de estos regímenes? Bueno, el régimen contributivo, si bien ha alcanzado una cobertura que se acerca al 50% de la población dominicana, no es menos cierto que está, digamos, en una situación especial, porque se amenaza la sostenibilidad financiera del seguro familiar de salud del régimen contributivo. Ello así porque en los últimos cinco años que tiene de vigencia ese seguro, se han producido incrementos sucesivos, seis o siete incrementos de la cápita del seguro familiar de salud, y sin embargo las prestaciones no han crecido tan rápidamente en ese sentido. Estudios que ha hecho el propio Consejo y estudios que nosotros hemos hecho indican que ya el seguro ha roto incluso el equilibrio necesario porque los recursos que están ingresando por ese concepto no son suficientes para solventar el costo del mismo. ¿Cuál sería el déficit en este momento? ¿O en cuánto tendría que incrementarse el cápita para que esta situación deje de producirse? No, no se trata de incrementar el cápita. Se trata de profundizar en las reformas que plantea el seguro familiar de salud, particularmente en el cambio hacia privilegiar y poner en el centro del proceso el sistema de atención primaria de salud. De hecho, usted ha planteado que la entrada en vigencia de este nivel de atención ahorraría 1.500 millones de pesos a los afiliados. Por una razón muy sencilla y eso es un cálculo muy conservador porque aunque yo siempre he sido un promotor de las reformas y agresivo en ese sentido, perdónenme la autocalificación, en materia de proyección, sobre todo para la seguridad social, yo soy muy conservador. De modo que esa cantidad que yo estimé de 1.300 billones en la práctica va a ser mayor que ella. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque cuando usted va a una consulta directa a un especialista, en primer lugar tiene que pagar un copago. No solo un copago por la consulta, sino un copago por todos los servicios de diagnóstico. Cuando va al laboratorio, cuando hace una placa de rayos X, cuando hace un estudio especial, etcétera, etcétera. Y ese copago es un 20% en los servicios de diagnóstico. Pero el copago en la consulta es mucho mayor porque desde el primer momento se violó el acuerdo del Consejo que establecía 100 pesos de copago. Y tú y cualquiera de los televidentes que nos está escuchando sabe que en ningún caso, ningún profesional en este país recibe 100 pesos de copago adicional. A veces eso llega a 600, 700, 800 y hasta 1.000 pesos. De modo que todo eso le genera una sangría al presupuesto familiar. Eso quiere decir lo siguiente, que si se aplica la atención primaria de salud, donde la lógica es otra, es para preservar la salud evitando o prolongando el periodo de llegada de las enfermedades, en ese sistema, según la Ley de Seguridad Social, no hay copago. Entonces, por esa razón, la población recibiría una economía importante. Porque ni tendría que pagar copago por la consulta, ni tampoco por los análisis de laboratorio. Perdón, Alberto, me hace enseña de que ya hay una llamada en línea. Empezamos pronto, temprano. Vamos a permitir que esa primera llamada... Quince, que se identifique, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con el señor Eladio Montague de Arroyo, doctor Antoine. Cuéntenos. Eladio. Oiga, don Alberto. Yo soy una persona que cotizo dos veces en el seguro. En estos momentos, mi esposa tiene que hacerse unos estudios ahí, que sé yo qué, de los riñones, algo así. Entonces, vamos al seguro a que no lo cubren. Dije, ¿por qué básico? Para mí me cobran dos veces básico. Entonces, yo quisiera que a mí, a este pueblo, se le explique. Si a mí me cobran dos veces, ¿por qué me sienta un servicio pido? Usted tiene dos empleos, ¿verdad? Porque si uno, si uno lo que tiene que producir, que no tiene con qué pagar una consulta que nos tiene cobrada ahora, nueve mil ochocientos pesos, que no lo tenemos. Pero a mí me cobran dos veces en la cuestión del seguro. ¿Por qué a usted le cobran dos veces? Porque trabaja dos veces. Porque yo trabajo en dos partes. Correcto. Es que el seguro es un porcentaje de tus ingresos. Claro. Tus ingresos laborales. Bueno, entonces, vamos a ver, don Arizno. La verdad es que yo no entendí bien la pregunta, porque hay una resonancia aquí. Él dice... Ustedes están acostumbrados a ello. Bueno, él dice que él cotiza dos veces. Ya precisó que él trabaja en dos lugares. Y que en este momento, no obstante, a él reducírsele dos veces de su salario para la cobertura en salud, su esposa en este momento necesita un procedimiento que cuesta nueve mil trescientos pesos para los riñones y que no se lo cubre el seguro del plan básico. Bueno, yo no conozco de qué tipo de procedimiento se trata. Por lo tanto, no puedo dar una opinión específica en ese sentido. Y el hecho de que él tenga dos seguros no le aumenta la cobertura. No. Porque si usted trabaja en esta empresa y tiene derecho al plan básico de salud y trabaja en esta otra empresa y tiene el mismo derecho al plan básico de salud, eso no le aumenta la cobertura. Lo que habría que tomar en consideración es si ese tipo de estudio es tan especializado que está excluido del listado del plan básico de salud. Yo le recomendaría a ese amigo que llame o se presente a la DIDA, a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, para que presente su caso y la DIDA, que tiene personal especializado en esa materia, pueda darle un consejo de qué hacer en ese sentido. En la queja de él, don Arizo Gendi, es común. Mucha gente no entiende por qué le tienen que contar aquí, allí y al otro. Y hay familia que trabaja el esposo, trabaja la mujer, trabaja con los hijos y a todo le cobran. Es que el régimen establece que es un 2% de los ingresos laborales. Sí. Y en consecuencia, donde quiera que trabaje, un 2%, no, un... Un 3%. Un 3%. Un 3%. El empleado, un 7%. Y 7% el empleador. El empleador. Entonces, eso es obligatorio. Claro, claro. Ahí no hay escapatoria. Esa es parte de las reglas de juego nuevas que se establecieron, porque cuando era una iguala, tú contratabas una iguala, tu derecho llegaba al nivel tuyo y tú tenías que pagar también por el de tu esposo, por ejemplo. Ahora no es así. Ahora nada más por toda la familia. Bueno, por... Ahora, volviendo a lo que usted planteaba ahorita, la atención primaria, la puerta de entrada para el régimen contributivo, es que es lo que ha impedido que se establezca esa puerta de entrada en la República Dominicana, porque 11 años después, aunque eso está contemplado en la ley, pero 11 años después no se aplica. Mira, hay dos cosas. En primer lugar, la natural resistencia a lo nuevo. Eso es típico en los dominicanos, en los latinoamericanos y en sentido general en la población. Y en segundo lugar, es el hecho de que durante 50 años, más o menos, aquí se desarrolló un régimen de atención a la población en salud que imponía en el propio régimen las condiciones de esa prestación, sin darse cuenta de que la sociedad y el mundo han ido cambiando y se requiere de otro tipo de modelo de atención. Para poner un ejemplo, las clínicas han estado señalando de manera incorrecta que la atención primaria va a eliminar la libre elección, y eso es totalmente falso e imposible en la ley de seguridad social. Y han señalado, en primer lugar, porque... Es decir, que no es cierto que una persona que ya está en un procedimiento que sufre, por ejemplo, cardíaco, o sufre de cualquier enfermedad, va a tener que dejar de ir a su especialista. No, no, no. Cuando usted es referido o cuando comienza la atención primaria y tú estás atendiéndote, digamos, con un ginecólogo por razones de salud, hasta que ese tratamiento no termine, tú sigues vinculada directamente a ese especialista. Y luego se produce cuando ya te dan de alta, digámoslo así, lo que le llaman la contrarreferencia. O sea, tú vuelve a tu médico familiar. El médico familiar es el que te ve de conjunto, no un órgano en particular. Es el que tiene que darte seguimiento en sentido general de todas las condiciones de salud, tanto tuya como del entorno familiar, social y económico en que tú te desenvuelves, con el objetivo de prever con tiempo cualquier riesgo que pueda afectar tu salud y darte los consejos correspondientes. Cuando tú te presentas con algún problema de salud, la mayoría, según la experiencia dominicana y según la internacional donde yo he trabajado, alrededor del 80% de los problemas que hoy se van a presentar en los diferentes centros de salud de la República Dominicana son simples y comunes, que pueden ser resueltos por un especialista en atención primaria, que no requieren ninguna referencia a ningún especialista, que no requieren una batería de análisis como ocurre en República Dominicana por razones de negocio. De ahí es que viene toda la economía que se puede generar al crear la atención primaria. O sea, pero fíjate lo siguiente, vamos a imaginarnos una ARS con 100 mil afiliados. Esa ARS con 100 mil afiliados va a necesitar por lo menos contratar 35 médicos primarios. Entonces no me pueden decir a mí que va a eliminar la libre lesión cuando yo voy a tener 35 donde escoger el que mejor me satisfagan mis necesidades. Y si escojo uno y no resulta, entonces yo me voy para otro. Y hablaban de que, por ejemplo, las grandes ARS, que son las que están vinculadas a los bancos, etc., iban a monopolizar ese proceso. Eso es imposible. Ninguna ARS en este país puede tener unidades de atención primaria. Tiene que contratarla a unidades creadas jurídicamente independientemente de la ARS. De modo que estamos hablando muy claro. Vamos para que explique un poquito mejor lo que son las unidades de atención primaria, pero hay un televidente o una televidente que quiera hacerle una pregunta. ¿De quién se trata? Adelante. Adelante con la pregunta. Parece que se fue. No. Se fue. ¿No? Se fue. Se fue. ¿Bien o no? Ok. Le decía, precisar, ¿qué es una unidad de atención primaria? Una unidad de atención primaria es un equipo de salud donde hay médicos especializados en verte de conjunto y en darte seguimiento para evitar que tú te enfermes. Porque la atención primaria lo que persigue es prolongar los años de vida saludables. O sea, evitar que tú te enfermes. El sistema que tenemos nosotros ahora vive de curar la enfermedad. O sea, no hay ninguna previsión. No hay énfasis en la prevención. No hay ninguna prevención. Y cuando tú te enfermes, entonces tú acudes a un especialista para que tú... La prevención existe, pero se le ha dejado al Estado solo. No, pero tampoco el Estado la practica. La garantiza. Tampoco el Estado la practica. Bueno, entonces, por ejemplo... Porque las unidades que ha tenido históricamente, y eso es bueno decirlo aquí, porque es una de las aprehensiones que tiene el Colegio Médico y que tienen los... Perdón, parece que otra persona o la misma persona está tratando de contactar al doctor Arismendi. A ver, preséntese y díganos su pregunta. Buenos días. Habla Manuel Díaz, de Santo Domingo Norte. Sí, díganos su pregunta, don Manuel. La pregunta es, ¿por qué yo tengo un seguro médico, pago complementario? Ahora, cuando tú vas a la ARS a consultarte, tienen niveles de una misma enfermedad. Por ejemplo, yo tengo atimatismo. Atimatismo. Entonces, ellos me tienen un renglón de nivel atimatismo, grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, yo tengo que pagar una diferencia para la evaluación por el nivel de grado de una misma enfermedad. Yo creo que lo que usted me explique, porque las enfermedades, una misma enfermedad, tiene clasificación. Es una locura. Esto va a pesar de que usted tiene un plan complementario, dijo. Sí. Él dice que tiene un plan complementario y que tiene un problema de atimatismo y que él tiene que pagar de acuerdo al grado 1, grado 2 o grado 3 del atimatismo. ¿Por qué él tiene que pagar? Por los grados de la enfermedad. Pero, pagar un copago, se supone. Bueno, lo que él tiene que examinar es cuál es la cobertura que tiene ese plan complementario y cuál es la cobertura que tiene el plan básico. Hay tratamientos de ese tipo que se los resuelve el plan básico. Hay otros que tienen que ver, a veces, con el confort y con la selección del especialista que se los cubre el plan complementario. Pero, mientras hay un solo plan básico, muy claramente definido, hay tantos planes complementarios como la empresa o como la ARS. Con su característica propia de cada uno. Ofertar. Corresponde a la CISARIL, a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, fiscalizar que esos planes complementarios haya una correspondencia entre los servicios que va a ofertar. ¿Y lo está haciendo, Arimeni? Bueno, le corresponde hacerlo. ¿Y dónde él tendría, entonces, que dirigirse para confirmar esa información sobre qué le cubre su plan básico y qué le cubre el complementario? Bueno, él tendría que dirigirse a la DIDA nuevamente. Si hay una diferencia entre la ARS y el afiliado, él tendría que dirigirse a la DIDA. Pero ahí también viene una situación que perjudica a los usuarios y es que poca gente maneja el plan. O sea, y todo ciudadano, toda ciudadana afiliada debería tener con claridad cuáles son los derechos que le corresponden por su seguro. ¿O no? Eso nos lleva, sí. Eso nos lleva a un punto de lo que no se ha hecho absolutamente nada en nuestro país, lamentablemente. La ley de seguridad social presupone que es el afiliado el que va a ser el centro del proceso, que va a jugar un papel cada vez más dinámico y consciente. Pero eso presupone, además, información, educación en seguridad social. Y el artículo 6 de la ley establece que se introduzcan módulos en los sistemas educativos dominicanos para que, por lo menos, las nuevas generaciones vayan teniendo más conciencia de lo que son sus deberes y sus derechos. Y a la DIDA no le corresponde a hacer eso también. Sí, pero la DIDA no puede llegar a toda la población por igual. ¿Me explico? Siempre ha tenido recursos limitados en ese sentido. Y de lo que se trata es de crear una nueva conciencia en la ciudadanía de lo que son sus derechos y deberes. Y, por lo tanto, es necesaria una campaña mucho más allá de la que puede ser la DIDA coyunturalmente. Porque el sistema de seguridad social llegó para quedarse y va a traspasar muchas generaciones. En consecuencia, en la medida en que la vamos educando, en esa medida, la población se va empoderando más de ese privilegio o de ese derecho y haciéndolo ejercer con mayor responsabilidad, tanto en lo que tiene que ver con sus deberes como con sus derechos. Ambas preguntas nos remiten a la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Vamos a tratar de localizar los teléfonos de la DIDA para dárselo a los televidentes. Pero la recomendación a ambos es que se empoderen de sus planes, que busquen información del plan de salud y de sus planes complementarios. Y, además, si esa persona no está satisfecha con ese plan complementario, tiene la opción, la ley le permite la opción de poder cambiar de ARS y cambiar de plan complementario cuando lo estime de lugar. Pero da, 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 yo no sé, ¿qué le indica esto? Que a 11 años de iniciado esta ley, todavía parte de la población tenga confusiones, no sepa dónde ir, no sepa cómo reclamar sus derechos. ¿Qué ha fallado? ¿La DIDA, el sistema o qué? No, no el sistema. El sistema del cual, obviamente, la DIDA no es extraño, ni mucho menos. Pero la verdad es que no ha habido una preocupación oficial para que la población tome mayor conciencia de lo que es la seguridad social y, por lo tanto, pueda ejercerla con mayor responsabilidad, como decía. Porque la parte de salud, sobre todo, eso es muy complejo. Eso requiere de mucho conocimiento. Yo no quiero personalizar las cosas, pero posiblemente ustedes tengan planes complementarios. Y es muy posible que lo hayan firmado sin haber leído en detalle los términos del contrato que están firmando. Esa es la cultura dominicana, en realidad. Para eso es que se crean organizaciones como la DIDA, como Proconsumidor en otros campos, etc., para que protejan un poco a la población, porque además no toda la población es especialista en cada uno de los temas de los contratos que firma. Uno firma muchos contratos en la vida sin ser un especialista en la materia. Y sin poder tener un abogado que lo ayude en ese sentido. Alberto, lamentablemente, con una persona como Arizmendi, el tiempo siempre va a resultar corto, pero yo no quisiera que el tiempo se nos acabe. Y eso, que ya nos hacían señas de más preguntas, sin que desde la mirada de uno de los gestores clave, el Quijote, yo le llamaría el Quijote de la Seguridad Social, ¿qué cosas, qué desafíos están pendientes para relanzar 11 años después el sistema? Bueno, el más importante de todo es precisamente, por un lado, ya dijimos que la atención primaria es clave, es fundamental para garantizar la sostenibilidad. Y eso, señores, no va a afectar como se está planteando, porque aquí hay siempre un terrorismo mediático, por decirlo de alguna manera, de parte de sectores interesados en bloquear ese aspecto de las reformas. Pero las autoridades, ¿por qué no lo aplican? No lo imponen porque la ley lo dice. Falta de autoridad. Falta de desrespeto al cumplimiento de la ley, no solo en las autoridades de la Seguridad Social. Eso es general en República Dominicana. No estamos viviendo una situación de un desorden presupuestario total, y no hay ninguna institución que responda a eso, ni que haya llamado la atención a su debido momento a quienes han trascendido los límites del presupuesto nacional y todas esas cosas. O sea que no es un problema de la Seguridad Social, es un problema del país en su conjunto. Vamos a tratar, Alberto, vamos a por lo menos llegar a tres, porque si no nos van a matar a tres prioridades. ¿Atención primaria? Bueno, exactamente. Bueno, eso no se ha podido explicar debidamente, pero atención primaria. Lo segundo es una reestructuración, en realidad, de la capacidad de servicio del Estado Dominicano, porque la ley de Seguridad Social presupone una contrapartida a los privados del fortalecimiento de los públicos, y ahí no se ha hecho prácticamente nada. Todavía el IDSS sigue siendo una retranca, más que un factor de desarrollo, de servicio. Todavía el Senado está por un lado, otras instituciones. Las instituciones, la red pública que la ley, tanto la ley de Seguridad Social como la 4201, la ley general de salud, ordenan la integración para racionalizar los servicios y eficientizarlos. Eso está totalmente en cero en este momento, y es uno de los desafíos para que el sistema pueda funcionar adecuadamente. Bueno, vamos a dejarlo ahí con la información de que la DIDA está en la avenida Tiradente número 33, Torre Seguridad Social, don Antonio Guzmán, en el Ensanchenaco, con los teléfonos 809-472-1900, para los dos amigos televidentes que nos llamaron. Don Arizmendi, queda pendiente otra entrevista, porque los temas no han podido ser debatidos como nosotros, y sabemos que usted quisiera, pero queremos agradecerle esta primera entrevista, agradecerle la dedicación con la que ha puesto su vida al servicio de la Seguridad Social del país, y que tenemos una deuda de gratitud con usted, que hoy queremos honrar con este Cafecito Santo Domingo de despedida. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre estamos en la mejor disposición, precisamente siendo consecuentes con el hecho de que falta información, orientación, consejo sano a la población, para que, insisto, no solo cumpla con sus deberes, sino que reclame los derechos que la ley le asigna. Así que siempre a la orden, cada vez que sea necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un Cafecito Santo Domingo, lo pedimos. Eso es. Un Cafecito Santo Domingo, lo pedimos. 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 Un Cafecito Domingo, lo pedimos. Un Cafecito Domingo, lo pedimos. Gracias por ver el video